Creación de persona jurídica Lo realiza el perfil de gestión del gasto. Para realizar el proceso de crear persona jurídica, se ingresa por la ruta Terceros, Persona Jurídica. El sistema despliega un formulario con filtros de búsqueda. Lo primero que debe hacer el usuario es consultar si el tercero que desea registrar ya se encuentra creado. Para esto se despliega la lista de naturaleza jurídica, Persona Jurídica Nacional, Tipo de Documento de Identidad NID. Se ingresa el documento y se oprime el botón Buscar. El sistema arroja el resultado de la búsqueda. No se encontraron resultados para esta búsqueda. Se procede a crear el tercero. Se oprime el botón Adicionar Tercero. El sistema muestra el formulario correspondiente, compuesto de seis pestañas, dentro de las cuales se debe diligenciar la siguiente información. Información básica Se despliega la lista de naturaleza jurídica, Persona Jurídica Nacional, Tipo de Documento de Identidad NID. Se ingresa el documento. Se incluye el dígito de verificación. Se da un clic por fuera y el sistema revisará la información registrada en la base de datos de la DIAN y completará algunos campos automáticamente. En la pestaña Información General, se despliega la lista de tipo de organización empresarial, tipo de capital, privado, para este caso. En la pestaña Información Tributaria, solo se debe diligenciar para el caso en que la consulta DIAN no traiga la información de la actividad económica. En caso contrario, deberá buscar con la lupa el número CIU de actividad económica, según el RUT de la persona jurídica. Para el caso del ejemplo, ha traído la información. En la pestaña Ubicación, solo se deberá diligenciar igualmente para el caso en que la consulta DIAN no traiga la información. Ingresamos el dato de ubicación, localización nacional, y en el caso de direcciones, se ingresaría tipo de dirección, de acuerdo a la que corresponda, dirección, país, región y ciudad, y se le daría la opción Agregar. Para el caso actual, el sistema nos ha traído la información. Igualmente, seleccionando la grilla donde aparecen los datos, estos se pueden modificar o eliminar para realizar correcciones si los datos no están correctos. En la pestaña representante legal, se debe desplegar la lista tipo de representante legal, selecciona el que corresponda, luego para la opción Nombre o Razón Social, se ingresa por la lupa al formulario de búsqueda de terceros. Se despliega la lista de naturaleza jurídica, persona natural nacional, tipo de identidad, cédula de ciudadanía, se ingresa el número de documento, y se oprime el botón Buscar. Es necesario que el representante legal seleccionado se haya creado previamente. Le damos clic en Aceptar, se le da Agregar, y aparece en la grilla inferior los datos creados. Si se seleccionan, estos también se pueden modificar o eliminar para realizar algún tipo de corrección. En la pestaña Dependencia Organizacional, no es necesario ingresar datos. Se oprime el botón Guardar, y el sistema, mediante un mensaje, nos confirmará la creación del tercero. El sistema permite realizar la consulta del tercero ingresando por la misma ruta. Terceros, Persona Jurídica, se despliega la lista de búsqueda, naturaleza jurídica, Persona Jurídica Nacional, Tipo de Documento, Need, se ingresa al documento creado, y se oprime el botón Buscar. El sistema arroja el resultado de la búsqueda. Este se puede seleccionar y modificar o eliminar si algún dato quedó incorrecto. Cuando se crea una persona jurídica, esta se crea para el sistema. Cualquier entidad puede tomar este tercero para realizar procesos si es el caso. La misma persona puede tener contratos con varias entidades. También se puede realizar la consulta ingresando por terceros, Reporte de Persona Jurídica. Este nos trae un menú de consulta. Se despliegan las opciones de naturaleza jurídica, Persona Jurídica Nacional, Need, Se ingresa el documento correspondiente, y se pueden consultar diferentes tipos de información. Paquete de información general, Tributaria, Se le da clic sobre la opción Ver Reporte. El sistema nos mostrará un reporte con la información que hemos creado, E igualmente, Cuando ya el tercero se haya utilizado, Mostrará otro tipo de información, Dependiendo de los procesos contractuales que tenga este tercero. El sistema muestra el reporte de terceros jurídicos, El estado del tercero, Naturaleza jurídica, Los datos que se ingresaron de la entidad, De la acompañación de la prueba de terceros jurídicos, E igualmente, Se le da clic sobre la opción Ver Represión, Los datos que se ingresaron de la prueba de terceros jurídicos, Ocampo de terceros jurídicos, Los datos que se ingresaron de la prueba de terceros jurídicos,